El Clásico es siempre el partido más importante para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, para el entrenador. Hay una rivalidad muy grande y punto, nada más. Es un partido que nos permite jugar una otra final. Esto es el objetivo más importante. Es una competición importante. Estamos cerca de llegar a jugar una final. Es un partido donde hay mucha presión, entonces puede ser que la experiencia que tenemos, que tienen los veteranos, es un aspecto importante. Son todas cosas que se pueden evaluar. No es una sola cosa. Es claro que si yo pienso que solo la energía es la cosa más importante, voy a poner jugadores energéticos. Yo no pienso así.